Música Jua 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 que animación, que animación introductoria por favor Hola gente como les va, el día ha llegado, ya ha salido a la venta Sonic Origins, el super nuevo juego recopilatorio de Sonic Hola Metal Sonic que tremendo que te ves, y como pueden ver hemos comenzado con todo este video Ya que estamos viendo completa la animación introductoria del juego, mi primer loquendo de Sonic Origins ya está acá No lo puedo creer, la música del Sonic 3, no lo puedo creer loco colocaron la música del Sonic 3 en la introducción Ya está, esta animación introductoria me encanta Vamos carajo la verdad que todavía no me cae la ficha de que el menú de Sonic Origins está delante de nuestra cara En fin, será mejor mantener la calma y hacer la presentación habitual de estos loquendos Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de loquendo Soy Marianos Maiden, y acá les traigo Chan chachachachachachachachachan El primer loquendo de Sonic Origins Sonic Origins es como le decimos acá ¿Qué vamos a hacer en este primer loquendo? Una excelente pregunta ya que los planes que tengo para este recopilatorio son demasiados Sin embargo hay que mantener la calma e ir paso por paso Lo que están viendo en este loquendo son mis primeros minutos de esta recopilación De hecho estoy grabando esto minutos después de que el juego se haya desbloqueado en Steam Así, es verdad que una de las cosas extra que tiene el juego es lo de explorar las islas La isla del Sonic 3 y Nucles se ve tremenda Creo que la que más me gustó de todas las islas que presentaron Che para eso de River Sky Sanctuary Exacto, que tremendo que también lo colocaron No es así A ver que cosas podemos encontrar en la isla del Sonic 3 y Nucles Ahí a lo lejos tenemos el famoso barril de Carnival Night Que nos está acechando y mirándonos fijamente Bueno mejor no lo miremos fijamente porque nos empezará a perseguir En fin, muy interesante todas las cosas que tiene la isla Con esto no hace falta adivinar con que juego empezaremos Exactamente, con el Sonic 3 y Nucles en su versión aniversario A pesar de que se desbloqueó el modo espejo desde el comienzo El modo espejo lo tocaremos en otra ocasión Ya que comenzar con el modo espejo de cabeza sería un quilombo A pesar de que Sonic 3 y Nucles lo he jugado más de 80.000 veces En 80.000 plataformas diferentes Por lo tanto comencemos Watcho que hermoso que se ve todo en 16 novenos Arrancaremos con Sonic y Tails para ver la introducción Super remasterizada y potenciada Ya que como vimos en anteriores loquendos La introducción de este juego fue modificada Ok, ya van dos cosas que me he percatado La música del título es la del Sonic 3 No la del Sonic y Nucles ¿Será que cambia también la música dependiendo de que tan avanzado estemos con el Sonic 3 y Nucles? Ja 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 hola gente soy Nucles Me voy a llevar las esmeraldas del caos Chao Que cosa de locos no solo Nucles hace movimientos locos en la introducción Sino que también está con las medias verdes Nucles medias amarillas desapareció para siempre Hasta nunca Nucles de medias amarillas Nunca te olvidaremos Bueno, acá estamos damas y caballeros En Sonic 3 y Nucles versión 16 novenos Que hermoso que se ve Hey, te olvidaste comentar la segunda cosa que te percataste Así, me gustó mucho como está hecha la introducción tanto del nivel como el título del juego Se nota ahí la potencia El toque mejorado La remasterización Y acá tenemos la fase especial ¿Vieron lo fluido que se movía el anillo? Hola esferas con piso cuadriculado ¿Cómo les va? A ver a ver a ver a ver a ver Mi idea es conseguir la esmeralda del caos para ver si hubo algo que remasterizaron visualmente Sin embargo voy a probar primero otra cosa Che pará, ¿qué haces? ¿Qué carajo haces? ¿Acaso querés que el mundo se vaya a la mierda? A ver, sí, confirmadísimo Las fichas que fueron colocadas en el modo aniversario para que puedas desbloquear cosas También sirven para que le puedas dar otra oportunidad a las fases especiales por si la llegas a cagar Interesante que hayan implementado eso por si estás aprendiendo a jugar estas fases especiales Bueno, ahora sí completaré la fase especial Esta es la buena Hagamos de cuenta de que el fallo anterior no existió y que solo fue bait Listo, listo, listo Esmeralda del caos Vení que quiero ver si también te remasterizaron Watcho miren como brilla la esmeralda del caos Eso no estaba antes Se nota el aire remasterizadamente remasterizado Bueno, hora de continuar Interesante como se ve las esmeraldas del caos Mientras avanzamos por Angel Island super remasterizado Les explicaré lo que vamos a hacer En este loquendo para celebrar el lanzamiento de esta super recopilación Se me ocurre jugar mis niveles favoritos Exacto, niveles favoritos De los Sonic clásicos que salieron en esta recopilación ¿Qué les parece? ¿Es tremenda la idea no? Yo creo que es una idea tremenda para jugar los primeros minutos de esta recopilación De hecho hasta comentaré la razón de por qué considero esos niveles mis favoritos Watcho una moneda loca Exacto, a falta de vidas extra Las cajas fueron reemplazadas por cajas que te dan estas monedas Eso sí, solo te dan una sola Por cierto me encanta que hayan implementado el drop dash El super peel out no lo puedo hacer A menos de que haya alguna opción para activarlo Por supuesto Sonic mirando para arriba automáticamente Cuando el mini jefe que quema la isla está por venir Eso originalmente no estaba Escuché de que existen hasta sprites nuevos en el juego Exacto, sprites nuevos en el Sonic 3 remasterizado Por lo tanto debo activar mis ojos de halcón Buenas mini jefe que al día de hoy me sigue pareciendo que tiene un diseño raro Buenas 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 te vengo a volar en pedazos Watcho las tapitas de sus misiles salen volando primero Cambiaron la forma de reventar del mini jefe Watcho este loco de mierda hasta se da cuenta que la forma de reventar los mini jefes cambiaron Flaco llevo 24 años de mi vida jugando este juego Hasta podría darme cuenta si movieron de lugar alguna de las palmeras de Angel Island En fin, todos sabemos cual es mi nivel favorito de Sonic 3 y Nucles Ups, me metí a la fase especial sin querer En fin como decía, todos sabemos cual es mi nivel favorito de Sonic 3 y Nucles Angel Island, digo, es el nivel que estamos jugando ahora Jajajajanope, frío 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 super frío Hydrocity damas y caballeros Me metí a Angel Island primero por dos razones Uno para probar como se siente Sonic 3 y Nucles 16 novenos Además de por supuesto probar los nuevos movimientos que le dieron a Sonic en este nivel Y dos, porque Hydrocity es el segundo nivel del juego Queda acá no más, llegaremos al toque Por el momento no hay cambios por acá Los controles andan a la perfección eso sí En cuanto a rendimiento y esas cosas todo perfecto todo tranquilo por ahora Vení Tails es momento que pongamos a prueba el vuelo de ayuda Exacto, Tails también puede hacer esto en el juego Carajo Tails se cansó Listo 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 es momento de continuar ¿Por qué no te metes a los palitos? Digo, a lo mejor también cambiaron cosas en las fases bonus Tenés razón pudieron haber cambiado cosas en las fases bonus Sin embargo lo haré cuando lleguemos a Hydrocity Che para es idea mía o este fondo está cambiado No pe, este fondo estuvo siempre Ah, de golpe me dio la sensación de que lo cambiaron Creo que tus super ojos de halcón están sufriendo bugs Vi algo redondo y con bigotes moviéndose a lo lejos Doctor Eggman so os vos Ja 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 Ouch, che flaco déjame hacer la presentación Es mi primera aparición en esta versión remasterizada Mentira, no lo es Apareciste también en las islas del menú principal Si perdiste tu oportunidad de presentarte no es mi problema Che para, es idea mía o el doctor se cagó de la risa Ja 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 exacto El sprite de Eggman cagándose de risa es nuevo Me alegro de que lo hayan puesto Porque eso es algo que ocurre en los demás juegos originales de este recopilatorio Listo a la mierda el bigotes A ver, no, nueva animación de la máquina reventando no tiene Mentira, si lo vi un toque diferente Estás dudando de mis ojos de halcón que conocen estos jefes frame por frame No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok veamos, núcleos con medias verdes que reemplazó al núcleos medias amarillas Tienes nueva animación, voy a tomar eso como uno Apretó el botón y no lo llegué a ver del todo Ya que como ustedes saben los nuevos sprites pueden aparecer en cualquier momento Esta incluso núcleos puede llegar a poner una cara nunca antes vista Si Eggman se cagó de risa ya puede pasar cualquier cosa Che flaco ya estamos en tu nivel favorito De hecho les voy a contar algo muy curioso que me parece que hasta ahora nunca lo comenté en un video Es una de mis 4000 anécdotas que tengo sobre el Sonic 3 y Núcleos Una vez me pasó hace muchísimo tiempo Y con muchísimo tiempo me refiero a la época en donde iba al colegio primario Que de golpe una noche soñé que existía un nivel secreto del Sonic 3 y Núcleos Exacto, un nivel secreto Era bastante parecido a Hidden Palace No el de Sonic 2 Me refiero al 3 El nivel secreto que estaba jugando era bastante pequeño Y en una de las secciones me estaba esperando Núcleos con un botón que estaba al lado suyo Claramente se trataba de Núcleos esperándome con una de sus trampas Ya que se podía ver al chabón cagándose de risa con el botón al lado suyo Resulta que esa trampa que Núcleos tenía preparada era un interruptor que servía para que se abriera el piso Y después te cayeras a una zona llena de pinches Como yo en el sueño sabía eso Lo que hice fue acercarme donde estaba Núcleos y después alejarme rápidamente para que El chabón no me mandara a los pinches Cuando hice ese tremendo amague Núcleos apretó el botón pero vio que no caía los pinches Y en ese momento puso una cara como diciendo La puta madre este chabón me recabó Pero era una cara de sorprendido nunca antes vista Como si el sueño además de traerme un nuevo nivel Me hubiese traído también sprites nuevos de Núcleos Fue una cosa de locos Muy interesante tu anécdota Smeiden Tremendo sueño loco tuviste en tu época de colegio primario Soñando cosas locas desde la época del año 2000 Exacto, también se centró tanto en el bla 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 Que no se dio cuenta que estamos a punto de terminar el primer acto de su nivel favorito Un momento estamos en mi nivel favorito Bueno, no exactamente Estamos ahora en el bonus Bueno esto me servirá para ver que tan remasterizado está el bonus de los regalitos Cuacho miren lo fluido que se mueve la porquería esa que gira Primero el anillo gigante y ahora esto Después noto la zona un poco más grande Pero creo que esto es por acostumbrarme a ver esta fase en 4 tercios Evidentemente a falta de vidas extra las esferas rosas te regalan otra de estas monedas Quizá las use mayoritariamente para desbloquear cosas en el museo Porque no creo que las necesite para las fases especiales No te recomendaría que digas eso tan fuerte porque uno nunca sabe Podés llegar a mandarte la cagada Se pierde la esmeralda Y te agarrará tremendo flashback diciendo eso Rápido 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 destruyamos a este chabón antes de que joda con los remolinos Ahora que estoy escuchando de fondo el tema de los mini jefes Al parecer uno de los temas que desapareció fue el tema de los mini jefes del Sonic 3 Y el tema de Nucles Hasta nunca música loca que sonaba en los mini jefes Nunca te olvidaremos Listo ya reventé al mini jefe A ver, no A este no le cambiaron nada en cuanto a sus animaciones Suscríbete ¿Cómo es posible que el barril llegó a este nivel? Me parece que fueron las consecuencias de quedármelo mirando en el menú principal Sin embargo ahora estamos en el acto 2 de mi nivel favorito de Sonic 3 A ver, la pared que se mueve ha cambiado o se mueve igual Al parecer se mueve un poquito más fluido que antes What? ¿Cómo te podés dar cuenta de eso? Yo veo la pared moviéndose igual que siempre Yo le creo, por las dudas estate atento por si algún ladrillo de Hiderocity cambió de lugar Buena idea, no mentira tampoco estoy tan chiflado ¿Qué carajo iba a comentar en el primer acto? Iba a comentar una cosa pero se me reolvidó Veamos, la introducción ya la hicimos Ya comentaste el sueño loco Ya pasamos el primer acto A comentar las razones de por qué este nivel es tu favorito Ah si, ahora me acordé Muchas gracias Shader En fin, porque considero este nivel como mi favorito ¿Cuáles son las razones de por qué me vuelvo recontra loco cada vez que entro a este nivel? En realidad vos te volvés loco cuando entras al Sonic 3 y nutres independientemente del nivel que estemos Bueno, la primer razón es por el diseño El ambiente que transmite La magia La estructura del nivel Tanto el primer acto como el segundo me encantan como están hechos Sobre todo estos ladrillitos de colores y los fondos locos que tiene Tiene ese equilibrio buenísimo de nivel acuático lleno de trampas Pero con secciones en las que vas a máxima potencia Cosa que me encanta ese equilibrio También el de Sonic Mania a pesar de que se nota que tiene más trampas que el de Sonic 3 Así, y por último pero no menos importante La música, por supuesto La música tanto del primer acto como el segundo Incluyendo la versión del PC Collection Sabes una cosa, la versión del PC Collection no me acuerdo como sonaba Watcho ahora las estrellitas se ven más grosas que antes Como decía, la versión del PC Collection no me acuerdo como sonaba Lo jugaba hace muchísimo en una Windows 98 Tendría que escucharla otra vez para recordar como sonaba con el MIDI Pero en fin, estamos hablando de la versión que todos conocemos Y como dije los dos actos tienen tremendos temasos Después, el diseño de los robots que tiene este nivel Todos me parecen buenísimos También hay otros robots que me gustan mucho y que sin embargo pertenecen a otros niveles Sin embargo todos me parecen buenísimos en este nivel Especialmente los tiburones que vuelan Buenas capos soy Nucles junto con un botón al igual que el sueño de Smeiden Sin embargo esta trampa es más light Menos mal ya que si me tirabas a unos pinches te iba a cagar a puteadas Exactamente se viene el jefe del remolino remolinesco remolacha Che para el palito mágico Epa 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 es verdad el palito mágico Menos mal que no seguiré largo Muchas gracias desarrolladores Muchas gracias por poner el drop dash Nos tocó el bonus de las esferas eléctricas Bonus de las esferas eléctricas que no veo ni un carajo de diferencia Con el original dejando a un lado el 16 novenos Yo si vi diferencias No lo digo yo Lo dicen mis super ojos de halcón A vos no te sale Cállate Bien Hora de enfrentarse al jefe Ja 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 Eggman cagándose de la risa Acá se ve mucho mejor el nuevo sprite que le colocaron a Eggman Che para Los explosivos que tiene este jefe son más rosados que antes Quizá los hicieron más rojizos porque estos explosivos significan peligro Cataplum Lo volé en pedazos de un soplido Primer nivel favorito completado de este recopilatorio damas y caballeros Pasamos a Marble Garden No pe Completar los juegos nos encargaremos en otro momento Antes de pasar al siguiente juego veremos el modo competición Ya que escuché que le hicieron cambios Bueno uno de los cambios es este Esta es una de las músicas que cambiaron de Sonic 3 y Núclez poniéndole la versión del prototipo Este tema me gusta ya que la versión beta del modo competición siempre me pareció un tremendo temazo No lo puedo creer Mis ojos de verdad están viendo lo que están viendo No me digas que redibujaron el modo competición Si, lo redibujaron Que tremendo se ve este modo competición Bolú, como todos recordarán En el modo competición del Sonic 3 y Núclez Tanto los personajes como los escenarios se veían bastante pequeños Daba igual si seleccionabas un jugador o dos jugadores Sin embargo ahora en Sonic Orígenes Como podemos ver en nuestras pantallas No solo el personaje se ve con su tamaño real Sino que el resto de los niveles que nos ofrece el modo competición también Que locura, que cosa de locos Que hermoso se ve el modo competición Gracias, gracias desarrolladores que se encargaron de Sonic 3 Gracias por redibujar y potenciar el modo competición Es una cosa de locos Eso si, los movimientos siguen siendo los mismos que el original Exacto, acá nos movemos como en el modo competición original Eso significa que por ejemplo el drop dash no existe Por otro lado está bien Ya que si por ejemplo se enfrentan Sonic y Núclez en una carrera Tener el drop dash sería tener mucha ventaja Por lo tanto yo creo que está bien mantener esta jugabilidad Estoy recorriendo todos los niveles del modo competición Y en esta versión redibujada se ven bastante bien Bueno ahora si damas y caballeros Ahora si, pasemos al siguiente juego ¿Vas a ir en reversa y meterte a Sonic 2? No pe, lo voy a hacer en el orden en el que fui conociendo los juegos Como todos saben mi primer juego de Sonic fue el Sonic 3 y Núclez Además de mi favorito obviamente Sin embargo mi primer juego de Sonic al fin y al cabo Y el segundo juego que conocí fue el primer Sonic Bueno no, fue el tercero El segundo fue el Sonic 3 de Blast Sin embargo como en esta recopilación no existe Pasaremos al Sonic 1 Y mientras estoy comentando estoy viendo la isla del menú principal Junto con todos los detallitos que tiene Cha 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 Sonic 1 damas y caballeros Como todos saben Desde la versión del 2013 tenemos la posibilidad de jugar con alguno de los tres integrantes del equipo Sonic Elegime a mis meiden Banca a la mecha que primero probaré una cosa Juajua 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 jua jua Que cosa de locos Acá también tenemos el Drop Dash Confirmadísimo de que también lo colocaron en el primer Sonic A ver como se ven las fases especiales, los anillos se mueven re fluido, si, se ve como me imaginé, totalmente remasterizado y fluido como la versión del 2013 para celulares, mierda la cagué. Jua 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 que onda Starlight super remasterizado, que hermoso que se ve, che para vos que haces acá. Para variar un toque yo completaré el segundo nivel favorito de la noche, el chiquitito pero bonito Starlight Zone. Bueno está bien, completemos el segundo nivel favorito de la noche, Starlight Zone, he podido llegar a este nivel gracias al selector de niveles oculto que tiene Sonic 1, selector de niveles que lo podés hacer haciendo los comandos correspondientes cuando aparece el título del juego. Jua 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 me parece que no te podés enganchar núcleos, ni tampoco subirte acá ya que tus saltos son bajitos. La puta madre mucha remasterización pero todavía tengo saltos bajitos, por cierto escuché que tenés muchos planes con este recopilatorio de Sonic, comienza esos planes que tienes. No pe, es sorpresa, y si lo llego a decir, dejará de ser sorpresa, sin embargo lo que si puedo confirmar es que tengo muchas ganas de hacer el modo historia, algo evidente ya que jugar a todos los Sonic clásicos con esas escenas animadas resulta demasiado tentador, por lo tanto salvo cambio de planes inesperado, o algún inconveniente, se podría decir que eso será algo inevitable. También próximamente se vendrá un loquendo sobre el Sonic 3 y Núcleos que estuve desarrollando hace bastante, y a pesar de que se trate exclusivamente de Sonic 3 y Núcleos, posiblemente utilice una de mis partidas de Sonic Orígenes mientras realizo ese video de Sonic 3 y Núcleos. Después, el resto no lo puedo comentar, si todo sale bien, como dice mi famosa frase, y no hay inconvenientes, lo sabrán en las próximas semanas y meses. Ahora pasemos a la pregunta del video, ¿por qué considero Starlight Zone mi nivel favorito del primer Sonic? Vamos loco, subí, 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 ¿qué es para hoy? Bueno, al igual que Hydro City, una de las cosas que me encanta del nivel es la música, la música súper tranquila que tiene el nivel, cosa que está muy bien ya que te relaja después de pasar por las profundidades llenas de trampas del laberinto dolor de pelotes pues, las carreteras de este nivel son fantásticas, me encanta siempre ir a toda marcha por acá mientras contemplamos la noche loca que tiene este nivel. Creo que no fue buena idea ir por arriba, ¿y qué opinas de estas chatarras que están por todas partes? ¿Te gustan los robots de este nivel? Bueno, algunos sí, otros no, como por ejemplo estas bombas hincha pelotas, destaco a este como mi favorito principalmente por el diseño y la música, sin embargo por otro lado es entendible ya que a pesar de que saliste del laberinto loco aún así dificultad tiene que haber, dale flaco apurate, dale 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 que la invencibilidad no es infinita. ¿Qué mierda me está pasando loco no puedo llegar hasta arriba de todo, no lo puedo creer la invencibilidad se me fue a la mierda no lo pude aprovechar? Tranquilo, no creo que te tragues las trampas camino hacia el jefe, bueno a lo mejor sí, no pierdas el control núcleo es recuperarte de las piñas que te estás comiendo. Dios mío, tremenda super paliza me están enchufando en este nivel, no pierdas el control núcleos no pierdas el control. Voy a girar como loco el analógico del joystick por si acaso, ¿ya llegamos al jefe? A las bombitas no chabón le tenés que pegar al otro, ¿sólo una que una pelotudo puede pensar que para ganarle al jefe tenés que pegarle a los proyectiles? Ah sí, se acabó ahora vas a ver. Round 1, Fight, hora de pelear. Eso muy bien muy bien muy bien muy bien ahora si estás apuntando al objetivo correcto. Ahora tus proyectiles más que servirte como ventaja te están sirviendo como desventaja Dr. Eggman, Cataplum, hasta luego, lo recagué a palos, burlarte de mí tiene sus consecuencias, misión cumplida es Mayden, pasemos ya mismo al siguiente juego. Suscríbete. Por cierto me di cuenta de una cosa, cada vez que seleccionas a un personaje después en el primer Sonic aparece en el título del juego. Obvio, que no te acordás que en el Sonic 1 para celulares pasa lo mismo. Carajo tenés razón. Bien, ahora que juego conociste después del primer Sonic, conociste primero el Sonic 3, después el 3D Blast, sin embargo en este recopilatorio no existe, y después el primer Sonic. Ahora se viene el segundo Sonic, ya que prácticamente estos dos juegos los conocí al mismo tiempo cuando los jugué por primera vez. En los trailers nos mostraron que acá también podemos seleccionar entre Sonic, Tails y Núcles, además de Sonic acompañado por Tails, sin embargo una de las cosas que también podemos hacer es jugar con Núcles acompañado con Tails, una cosa de locos. Carajo si que pesas demasiado, y si capo, este cuerpo pesa 8000 toneladas de puro músculo, vamos volar más rápido, dale 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 dale, debemos llegar al nivel favorito de Smaiden, miren lo loco que se ven las fases, al igual que la versión de móviles acá se ven con los caminitos en 3D. No jugué mucho la versión de celulares del Sonic 2, en la versión de celulares existía la opción de jugar con Núcles acompañado por Tails. La verdad yo tampoco me acuerdo, me parece que tenías que hacer un truco para conseguirlo en esa versión. Bueno como sea, fue divertido jugar un rato con ese dúo, ahora he seleccionado a Tails ya que estamos en Sonic 2 y lo elegí para que combine con el contexto del Sonic 2. Buenas gente como les va, ahora me toca a mi participar en este primer loquendo del Sonic Origins, que buenísima forma de celebrar los 31 años de Sonic, ¿no es así? Exacto, sobre todo porque finalmente tenemos en nuestras manos el juego Goden 16 novenos. Por supuesto, te referís a Sonic 2 ¿verdad? Jajajajajajajajajajajaja ¿De qué te reís? Nope, también es un juegazo, pero me refería a Sonic 3. Nope, también es un juegazo, pero me refería a Sonic 3. Arre cualquiera porque lo decía dos veces. Pero en fin las razones de por qué lo considero mi favorito lo sabrán en otra ocasión, ahora estamos en Mystic Cave. Che, ¿para por qué estamos acá? ¿A dónde se fue Emerald Hill? Emerald Hill no se fue a ninguna parte, sigue existiendo al igual que todos los niveles, no se lo trago ningún agujero negro ni nada por el estilo, como todos saben este es mi nivel favorito del Sonic 2, es por eso que estamos acá. What? ¿Esta mierda de nivel es tu favorito? ¿Cómo? Digo 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 que interesante que esta hermosa cueva sea tu nivel favorito, ¿por qué razón elegiste este nivel? Bueno, es por varias razones, sin embargo destacaré dos cosas. Una de ellas es la música ¿verdad? ¿Qué pasó? Me cagaste justo iba a comenzar por la música, bueno sí, una de las cosas que destaco de este nivel es la música, ya que como ustedes saben Mystic Cave tiene tremendo temazo. Con esta música tranquilamente pueden venir los primos lejanos de Scherer a pegar tremendos pasos de baile como en aquellas antiguas caricaturas. Acabo de entender esa referencia. Sin embargo la música no lo es todo, ya que también me gusta la estética del nivel, a pesar de estas trampas raras y otros detalles raros que tiene la cueva loca, me gusta esta estética de cueva misteriosamente misteriosa, cueva que parece que te esconde más secretos de lo que nosotros nos imaginamos. Como por ejemplo la entrada secreta de Hidden Palace. Acabaste de revelar el secreto. ¿Cree que eso se sabe desde 2013? Perdón, 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 fue un accidente, no debía haber revelado la receta. Bueno tranquilo no pasa nada al fin y al cabo a estas alturas todos saben que si estamos en la versión remasterizada del juego el nivel descartado que fue rescatado también aparece. Los demás niveles eliminados ¿qué onda? Recuerdo que en la serie aparecieron. Sí, aparecieron ya que utilizamos una versión del Sony 2 que fusionaba los niveles originales con los descartados, creo que esos acá no existen, a menos de que también los hayan puesto y no me esté dando cuenta, recordemos que estamos en mis primeros minutos de esta recopilación. Ya sé, encontremos la entrada de Hidden Palace, debe estar por alguna parte. Ah sí, ya estamos en el acto 2, creo que en este acto está la entrada, lo que tenés que hacer es encontrar el precipicio gigante, no chabón ese camino no era te estás yendo al jefe. Ay carajo, ay carajo, creo que la cagué. Bueno ya fue, encontraremos la entrada en otra ocasión, aparte la joda de mis primeros minutos en este Sonic Orígenes es visitar mis niveles favoritos, comentar sobre ellos entre muchos temas más, por lo tanto hay que completar este para resolver la misión, por cierto me encanta que los taladros se muevan bastante fluido en esta versión. El poder del motor de la versión remasterizada en su máximo esplendor. Vamos Tails vos podés, tremenda cagada a palos le enchufó al doctor. Bueno, misión cumplida con el Sonic 2, antes de pasar al siguiente juego casi me olvido de mostrarles el dropdash en Sonic 2, habilidad que también implementaron acá, cosa que para realizar actividades como por ejemplo intentar pasarte los primeros actos de Emerald Hill a la velocidad de la luz puede resultarnos súper útil. Si jueguito ya sé que hay contenido nuevo disponible, no me rompas las bolas con el cartelito que apareció más de 80 veces, supongo que se refiere al museo ya que yo me he comprado la versión de Lux, el museo lo veremos más tarde, primero completemos el nivel que más me gusta de Sonic CD. Ay la puta madre está poniendo la cara como el de los memes, excelente, solo falta Sonic CD, el último juego que he conocido de los 4, a ver, si, el spin dash está como a mi me gusta, el original no está mal, pero a mi siempre me gustó el que todos conocemos, por lo tanto entremos al juego. Watcho que hermoso se ve la introducción del Sonic CD con la imagen Super 4K, bueno, acá estamos en Sonic CD, como ustedes saben podemos jugar con Sonic, con Tails, y también con Nucles. What? Nada que ver, en este juego no se puede elegir a Nucles? Un momento no me digas que no se puede elegir a Nucles, carajooooooon. Bueno, acá estamos en Sonic CD, he decidido saltar directamente a mi nivel favorito, tuve que atravesar todos los niveles para llegar hasta acá, también está el drop dash, una cosa de locos no, con esto confirmamos de que colocaron esta habilidad en todos los juegos, sin embargo acá también tenemos el super peel out, por lo tanto se podría decir que este es uno de los sonics más completos en cuanto a habilidades. Yo creo que el drop dash para los viajes en el tiempo servirá demasiado, de hecho he visto un par de clips de gente jodiendo con el drop dash con una técnica y precisión impresionante y viajando en el tiempo alto que sin perder en ningún momento los brillitos. Como decía, ahora estamos en Stardust Speedway, perdón, Stardust Speedway, mi nivel favorito del Sonic CD, de hecho este es el nivel que más intentaba superar récords de velocidad cuando jugaba el Sonic CD para móviles, vamos carajo acto 1 completado, en fin, vayamos a la pregunta número 1 de este primer video de Sonic Orígenes, ¿Por qué Stardust Speedway es mi nivel favorito de Sonic CD? ¿Cuáles fueron las razones de por qué es mi nivel más jugado en el modo cronómetro del Sonic CD del 2011? Bueno una de las razones, al igual que Starlight, ya que se podría decir que este nivel y el de Sonic 1 son como una especie de primos lejanos, es el diseño de nivel, me encanta ir con todo por estas carreteras, la música, y a estas alturas es un poco obvio, la super noche loca que tiene el nivel también está buenísimo, y por último pero no menos importante, vamos carajo justo completé el acto para comentar esto, la super batalla intensa formato carrera que realizas contra Metal Sonic, no solo es mi jefe favorito de Sonic CD, sino que lo considero, el, jefe de Sonic CD, señoras y señores, el, jefe de Sonic CD, en la versión futurista del nivel. A ver, ¿qué versión te gusta más del acto 3? ¿Futuro bueno o futuro malo? El futuro malo me gusta más por la paleta de colores y este diseño épico que tiene, a pesar de que para completar al 100% el juego no nos queda otra que ir a la otra versión, la otra versión tiene un diseño bonito pero elijo el futuro malo, jajajaja a pesar de que jodas con el Dropdash Metal Sonic se me readelanta, creo que con esto confirmamos de que hacer el Dropdash a lo loco en la carrera no sirve de nada. Falta la música Smaden, ¿cuál es tu música favorita de todas las versiones que existen? A ver, la música del pasado es buena, pero no me llama del todo para considerarla mi favorita, las dos versiones del futuro malo pueden ser una de ellas, las dos versiones del presente también las podría agregar a la lista, y por último la del futuro bueno solo me gusta la versión japonesa, la otra versión no me llama mucho la atención a pesar de que tiene buen ritmo, guacho de tanto bla 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 recién me di cuenta que vole en pedazos a Metal Sonic. Excelente, ya completamos todos tus niveles favoritos de los Sonics de esta recopilación, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vayamos al museo, quiero desbloquear alguna de las ilustraciones con las moneditas en este primer loquendo, qué hermoso que hayan puesto la isla de Sonic 3D Blast como isla del museo, en fin acá estamos en el museo, como todos sabemos tenemos tres opciones para elegir, la música, las ilustraciones y los videos, los videos no entraré ya que las escenas me las estoy guardando para el modo historia, acá tenemos las ilustraciones, las ilustraciones normales se desbloquean completando desafíos del juego, y las premium gracias a las moneditas. Mira, miren acá hay una ilustración premium del Sonic 3, se acabó, esta será la imagen especial que desbloquearé primero, toma, imagen desbloqueada, qué hermosa imagen de Sonic 3, de hecho calza justito como imagen de fondo para un celular, mis primeros minutos en Sonic Origins estuvieron divertidos, y mucho cuidado que esto apenas es el comienzo, por lo tanto si les gustó este video denle me gusta, segundo, suscríbanse, suscríbanse a este canal, es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ningún loquendo, por lo tanto háganlo antes de que el botón desaparezca, y por último, les recomiendo ver este video buenísimo, les juro que se divertirán, hasta la próxima.